Hola, bienvenidos a Medicina Paso a Paso. Mi nombre es Joab Díaz y el día de hoy vamos a continuar con los videos del sistema endócrino. En esta ocasión vamos a estudiar la hipófisis desde un punto de vista general, enfocándonos principalmente en las funciones de las hormonas que secreta la hipófisis. Como ya revisamos en el video anterior de endócrino, el sistema endócrino se encarga de mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. Esto lo logra gracias a la secreción de hormonas y una de las glándulas más importantes es la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria es un órgano pequeño localizado en la base del cerebro ocupando una depresión en el hueso esfenoides llamada silla turca. La hipófisis se conecta con el hipotálamo a través del infundíbulo, el cual es una red vascular la cual es responsable de comunicar estos dos órganos. La hipófisis tiene dos lóbulos, uno posterior y uno anterior y a pesar de que es un solo órgano tiene distinto origen cada parte. La parte anterior se origina del ectodermo de la orofaringe llamada bolsa de ratque, la cual migra hacia el encéfalo en sentido craneal y el lóbulo posterior se origina a partir del neuroctodermo desde el diencéfalo. Por lo tanto van a ser diferentes histológicamente la hipófisis posterior y la anterior. La hipófisis posterior se va a componer de tejido nervioso, por eso también es llamada neurohipófisis, y la hipófisis anterior se va a componer de tejido glandular, por eso también se llama adenohipófisis. Primero vamos a hablar de la neurohipófisis o hipófisis posterior. Es una extensión de tejido nervioso donde se va a almacenar y liberar productos que han sido sintetizados en el hipotálamo. En el hipotálamo vamos a encontrar cuerpos de neuronas en los núcleos supraópticos y paraventricular donde secretan distintas hormonas como la oxitocina y ADH. Estas hormonas viajan a través del infundíbulo, a través de los axones de estas neuronas hasta llegar a los botones terminales que se encuentran ya en la neurohipófisis. Por lo tanto debe de quedar bien claro lo siguiente. La neurohipófisis no sintetiza hormonas, más bien almacena hormonas que fueron sintetizadas en el hipotálamo y solo las libera. En la neurohipófisis van a liberarse dos hormonas importantes, la hormona antidiurética o ADH o también llamada vasopresina. Como su nombre lo dice, antidiurética, su función es disminuir la cantidad de orina formada. Esto lo hace aumentando la reabsorción del líquido en los túbulos colectores del riñón. También como su otro nombre lo dice, vasopresina aumenta la presión arterial, provocando vasoconstricción en las arteriolas. La siguiente hormona es la oxitocina. Su función en general es contraer músculo liso. En las mujeres es de suma importancia, ya que estimula las células contractiles de las glándulas mamarias para facilitar la expulsión de leche y también estimulan al útero para generar contracciones durante el trabajo de parto. Ahora continuemos con las hormonas que secreta la adenohipófisis. Esta parte del hipófisis, como ya la comentamos, tiene un componente glandular, es decir, aquí sí se sintetizan y se secretan las hormonas en respuesta a hormonas producidas en el hipotálamo. Iniciamos con la prolactina. Esta se va a encargar de estimular el desarrollo de la glándula mamaria e inicia también con la producción de leche. Continuando con la GH u hormona de crecimiento, también llamada somatotrofina, esta hormona va a estimular al hígado para sintetizar y secretar el factor de crecimiento similar a insulina, el cual va a viajar a las placas de crecimiento en los huesos y finalmente provocar un crecimiento corporal. Continuando con FSH y LH, estas hormonas van a actuar en los testículos y en los ovarios. La FSH u hormona folículo estimulante se va a encargar de estimular los folículos en el ovario y estimular la espermatogénesis en los testículos. La LH, también llamada hormona luteinizante, es la encargada de provocar la ovulación. También va a formar el cuerpo lúteo y también estimula la secreción de esteroides y en varones va a mantener a las células de Leirig para que éstas puedan secretar andrógenos. Continuando con la TSH u hormona estimulante de tiroides, como su nombre lo indica, su función es estimular a la tiroides para la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4. También TSH estimula el crecimiento de las células epiteliales tiroideas. Sigamos con la ACTH, u hormona adrenocorticotrófica. Esta va a estimular la secreción de glucocorticoides y gonadocorticoides en la glándula suprarrenal. Y bueno, estas serían las hormonas que son secretadas en la hipófisis y las funciones de cada una de ellas. Como dije al inicio, este video son generalidades para poder iniciar con el estudio de la endocrinología. Aún falta ver cuándo se secreta cada una de ellas, los estímulos que provocan o impiden su secreción y los mecanismos exactos por los cuales cumplen con su fusión. Esto es algo que ya se ve en fisiología y fisiopatología. Así que si quieren que suba video explicando todo esto, denle like al video y escríbanlo en los comentarios. Ya saben que aprecio mucho cada comentario que dejan en el canal. No olviden suscribirse al canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram como Medicina Paso a Paso. A todos los que me manden mensaje a través de Instagram, les voy a estar reenviando este dibujo escaneado. Saludos, estudien mucho, estudien de forma inteligente y nos vemos en el próximo video. Gracias.